¿Qué es una sonda periodontal? Una sonda periodontal es un instrumento utilizado para ayudar en el diagnóstico de enfermedad periodontal o enfermedad de las encías. La sonda tiene el aspecto de una varilla de metal larga y brillante cuya punta en forma de aguja está marcada con pequeñas líneas. Este consejo sirve como una herramienta de medición. Un higienista dental deslizará este instrumento en el área, o bolsillo, entre un diente y las encías circundantes, o tejido gingival. La profundidad de cada bolsillo se mide luego leyendo las pequeñas marcas a lo largo de la sonda. La enfermedad periodontal se determina, en parte, por las lecturas tomadas de una sonda periodontal. Es difícil diagnosticar la gravedad de la enfermedad de las encías sin hurgar alrededor de cada diente para verificar la extensión del tejido dañado. Por esta razón, la sonda periodontal a veces se llama explorador periodontal. En general, cuanto más profunda se desliza la sonda en los bolsillos entre un diente y las encías, más grave es la enfermedad de las encías o la gingivitis en esa área. Esto también suele ser un lugar donde las encías sangran al cepillarse los dientes. Cuando se realiza un examen dental de rutina y se realiza la limpieza, es el higienista dental quien generalmente consulta a un paciente primero. Los higienistas dentales son profesionales que incluso pueden saber más sobre la evaluación de la enfermedad de las encías que los dentistas. El higienista insertará el explorador o la sonda periodontal en cada bolsillo del diente y luego registrará estas medidas, que representan la profundidad en milímetros, M.M., que la sonda periodontal se hunde en cada bolsillo antes de entrar en contacto con un tejido sólido y sano. La visión de una sonda periodontal que se acerca a la boca puede ser intimidante para algunos pacientes, especialmente los niños pequeños. Muchos profesionales dentales están conscientes de esto y han atendido sus negocios a las necesidades de la odontología familiar. A veces, permitir que un paciente, especialmente un niño, toque una sonda periodontal y vea que la punta afilada es en realidad solo un bastón de medición puede aliviar la ansiedad que rodea el examen. Sin embargo, el modelo de demostración no debe utilizarse durante el examen para garantizar la esterilidad. Las sondas periodontales vienen en una variedad de estilos y están hechas por muchos fabricantes diferentes. Los dentistas e higienistas a menudo utilizan la marca y el estilo que hace el trabajo de manera adecuada, al mismo tiempo que satisfacen las necesidades de comodidad de los pacientes. Las sondas y exploradores dentales están hechos de acero inoxidable o quirúrgico y deben esterilizarse entre pacientes. La esterilización de los instrumentos dentales se realiza generalmente con un autoclave, un pequeño aparato que utiliza vapor de calentamiento intenso para matar los microorganismos. ¡Gracias. Gracias.